Que quemada me dijo la güera Que sirvió la botella de vino Yo me dije que linda mesera Para darle un montón de cariño Luego supe que era la dueña El lugar donde estaba metido La florea y me miraba sonriente Y creí que ya estaba pegando Yo insistía y me seguía la corriente Pero que chueco andaba pisando Porque así era con todo Los niños sonreía con el que iba llegando Oiga güera Le dije en secreto Que tantea si se sale conmigo Se me antoja el sabor de sus besos Y quedarme en su brazo dormido Me contesta en un tono correcto No señor yo ya tengo marido Ya no mames Tome la otra copa Porque estaba servida y pagada Y esa güera grandota y preciosa Nada más sonreía y me miraba Cada vez se me hacía más graciosa Lástima que ya fuera casada Me salí del lugar donde estaba Porque ahí yo perdí la partida Me sentí que no estaba tomado Con deseo de seguir la bebida Me metí a un cabaret de barriada Pa' olvidar a la güera querida